...implantaremos el cuarto curso de los cinco diferentes grados que se ofrecen en esta facultad y con eso cerramos un ciclo pero damos inicio y inicio a otro. Sin más, voy a ser breve, reitero la felicitación y enhorabuena al organizador de las jornadas también y al departamento, Esquerri Casco. Esquerri Casco, Orta, y ahora pues tiene otra palabra a la señora directora del departamento. Gracias, Jesús Ángel. Egunon, talen y que también irem, y Artu Nadia y Agüeta, en parte de Artu Dutén, Perchan Agustí y Esquerra, como no podía ser de otra manera, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que estemos hoy aquí. Quiero agradecer el respaldo de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, el respaldo del responsable de innovación educativa y de las empresas e instituciones que han apoyado la celebración de este evento. También, por supuesto, a los profesores, a los estudiantes y a los conferenciantes que han aceptado la invitación de venir aquí a exponer sus conocimientos, en algunos casos trasladándose y con el trastorno que eso supone. Ciertamente, yo creo que tiene algo de sentido que un departamento de periodismo organice unas jornadas sobre innovación educativa. Tiene sentido, en primer lugar, porque nos dedicamos a enseñar, la docencia compete a todas las facultades y todos andamos, uno habla siempre de lo que hace. Entonces, los maestros siempre hablamos cuando tomamos café, no solamente de las clases, porque tenemos vida más allá, aunque nuestros alumnos no lo saben. Pero es verdad que dedicamos mucho tiempo a comentar y a plantear cómo mantener la atención de un grupo, cómo conseguir que nos escuchen, cómo conseguir engancharlos y transmitirles determinadas inquietudes y cómo conseguir transmitirles lo que sabemos, porque lo que no sabemos efectivamente no podemos aspirar a transmitirlo. Pero digo que tiene cierto sentido, entiendo, no solamente porque seamos parte de una facultad y porque nos dediquemos a enseñar y desde luego hacemos las jornadas con la intención de aprender y de escuchar a aquellas personas que son especialistas en técnicas, en métodos, porque dos cerebros siempre piensan más que uno y porque de todo se puede copiar. O sea, copiar es algo fantástico. Cuando a alguien le funciona algo, uno intenta adaptarlo, intentar copiarlo. Pero también, por otro lado, porque yo creo que con la docencia pasa un poco lo mismo que pasa con la información. Y es que hay tan sobreabundancia que si tradicionalmente los periodistas teníamos entre nuestras competencias básicas seleccionar aquello que pudiera ser más relevante y luego sintetizarlo y expresarlo de una manera comprensible, me parece que los tiempos han puesto a los periodistas en la misma tesitura y tarea que a los docentes, porque efectivamente esta sobreabundancia informativa, que por un lado es no solamente esperanzadora, sino ilusionante, aunque quede cursi, porque es verdad, tienes tanta cosa para ver, pero por otro lado eso a veces desorienta y confunde mucho. Yo a veces tengo que cuidarme de entrar en Internet porque sé dónde empiezo, pero no sé dónde acabo y acabo con los ojos rojos como si hubiera hecho cosas distintas a leer y leyendo una tesis de etología que no sé por qué estoy leyendo. Entonces sí considero que a la hora de organizar un cuatrimestre está la sobreabundancia de información que hay y está la facilidad para hacerla llegar a quienes queramos, que a veces se nos olvida quiénes son nuestros alumnos, cuál es el programa de la asignatura, porque esa dispersión y esa abundancia a veces puede llevar a que no consigamos asentar los conocimientos básicos. En todo caso hay un debate, no lo tengo claro, desde luego son habilidades cognitivas distintas, las que uno desarrolla con una lectura, como aprendimos los que tenemos cierta edad, en silencio y concentrada y dedicada a una cosa que quien aprende con múltiples pantallas abiertas al mismo tiempo, con muchos más estímulos, pues las habilidades cognitivas necesariamente son distintas. Pero sí creo que habría que encontrar la manera, y no me parece fácil, de aprovechar esa facilidad para transmitir y para colgar conocimientos sin que consiguiendo que efectivamente sea una ventaja. Porque al final a través de las plataformas, de Moodle, de Casi, a veces uno está tentado a colgar cosas todo el rato, porque acaba de leer un artículo, porque acaba de encontrar un informe, porque acaba de ver un vídeo, entonces no para de torpedear al alumnado con cantidad de información que no sabe uno lo que llega y a la inversa. A veces el alumnado, como bien ha dicho mi compañero de mesa, los espacios y los tiempos se han disuelto, ya no solamente el tiempo en el que estás en la clase presencial o el tiempo dedicado a la tutoría, y te encuentras completamente, a veces, desbordado de demanda, que por un lado te pone contenta, porque dices, mira, qué interés tiene este grupo, estos estudiantes, pero por otro lado a veces a veces te dan ganas como de abandonar todo e ir a un monasterio porque no llegas. Y luego que sí considero que hay mucha más gente hablando que escuchando, mucha más gente escribiendo que leyendo. Y ahora mismo, pues efectivamente, si vamos a hacer un informe de estas jornadas, pero además cada una de las personas que están aquí también va a realizar una crónica, o un resumen, o una reflexión, es imposible que lleguemos a todo. Por eso creo que esas viejas tareas de periodista, de seleccionar, lo más importante, sintetizarlo y expresarlo de manera comprensible, se han convertido en las tareas fundamentales de un maestro o de alguien que quiera dedicarse a la docencia. Y la suma de lo que todos podamos aportar y aprender siempre va bien. Bueno, no quiero despedirme sin volver a agradecer sobre todo al profesor José Ángel Pérez da Silva, compañero del departamento, esta iniciativa. Me alegra mucho que sea el segundo año, o sea, la segunda edición. Espero que haya más ediciones. Espero que consiga tener el mismo poder de convocatoria que este año. Y que vengan compañeros, profesores, estudiantes de distintas facultades y de distintas disciplinas a ver si conseguimos arreglar un poco este embrollo y este babillo. Muchas gracias por estar aquí y espero que las jornadas no decepcionen a nadie, sino al contrario y efectivamente que Merced a la Tecnología se alargue hasta que las podamos celebrar el próximo curso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Mariposé. Entonces vamos ya a comenzar con la chat.